¡Eh, chaval! ¿No eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Es el mayor tesoro no he encontrado. Fácil, 5.000 millones. Pero es solo una historia. Siento discrepar. Hace 500 años, mi familia encontró la mayor fortuna del mundo. Y fue traicionada. Mucha gente la buscó todo en vano. Girad las dos llaves a la derecha a la vez. Muchas gracias, casi me matáis. ¿A la derecha, Sully? Era una de dos, así que me la he jugado. Ya lo veo. Pero el viaje no era solo por el oro. Había algo mucho más valioso. Esta cruz tiene una historia muy trágica, tanta sangre. Me da que acaba de amenazarme de muerte. Dios, esto va a acabar mal. Que no te pillen. Ibas a dejarme ahí tirado. Alguien tenía que conseguir la cruz. ¡Mierda, no! ¡No! Tu hermano creía que había una pieza final. ¿Conoces a mi hermano, Sam? No tienes ni idea de quién es tu compañero. ¿Qué más me estás ocultando? Para el vencedor, el botín. ¿Cómo vamos a sacarlos de aquí? Eh, soltad las armas. Pero, ¿qué es lo que llevas en la cara? La pelusilla de la pubertad. Ya te saldrá a ti también. Exclusivamente en cines. La pelusilla de la pubertad. ¿Voy a la pelusilla de la pubertad. En la pelusilla de la pubertad.